Bienvenidos a Xbox TV 41, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. Los chicos de Capcom están de celebración por el gran día que han tenido con los anuncios de los nuevos juegos de Resident Evil, o al menos así lo han manifestado por Twitter. El estado de alegría es debido a varios motivos. El primero y más importante es el teaser que mostraron sobre un futuro Resident Evil Revelation 2, que podéis ver en comunidadxbox.com. Su fecha de lanzamiento aún es desconocida, pero desde Capcom aseguran que podremos hacernos con el título el próximo año para las plataformas Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 y PC. Además, también pudimos disfrutar de un nuevo tráiler del eminente remake de Resident Evil 1, con escenas conocidas por los más veteranos con Jill Valentin y Chris Redfield a la cabeza del plantel. Podremos disfrutar de esta versión, remasterizada de la edición de GameCube, a principios del 2015 en nuestra Xbox One, Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3 y PC. Resident Evil ha vuelto, señores. El juego arcade más exitoso en Xbox 360 vuelve a Xbox One por todo lo alto, y casi por sorpresa. Aunque había noticias de que Minecraft Xbox One Edition iba a salir para el verano de 2014, no había fecha fijada. Sin embargo, Microsoft ha decidido esperar hasta el último momento del verano para anunciar el lanzamiento de Minecraft Xbox One Edition, que está disponible desde el 5 de septiembre de 2014. Además, todos los jugadores que ya hayan disfrutado de Minecraft Xbox 360 Edition pueden adquirir esta nueva versión a un precio reducido, a tan solo 4,99 dólares o en Europa a 4,99 euros. Pero si por lo contrario es la primera vez que juegas a Minecraft, podrás adquirirlo en Xbox One por un precio de 19,99 dólares y 19,99 euros para Europa. Por otra parte, se ha confirmado que todas las creaciones realizadas en Minecraft Xbox 360 Edition se podrán exportar a Minecraft Xbox One Edition. De esta forma, no perderás todas tus creaciones en el fantástico mundo de Minecraft. Para la actualización y promoción especial, es muy importante adquirir Minecraft Xbox One Edition con la misma cuenta de Xbox Live, que si adquirió la versión anterior o contar con la versión física del juego. State of Decay Year One Survival Edition saldrá a la venta en la primavera de 2015 en Xbox One. Microsoft ha anunciado el estar trabajando en un remake de State of Decay, un juego de Xbox Live que salió a la venta el pasado año para Xbox 360, y cuyo género y forma de jugar rompió todos los moldes y esquemas. Si quieres conocer más de State of Decay para Xbox 360, puedes leer nuestro análisis completo en la página de comunidadxbox.com. State of Decay Year One Survival Edition para Xbox One incluirá los dos packs lanzados hasta la fecha. Breakdown y Left Line, además de contar con un rediseño total de gráficos a 1080p. Ander Labs, sus creadores, han anunciado también en estar trabajando en contenido totalmente nuevo y exclusivo para esta edición. Para abrir boca, podrás ver en comunidadxbox.com el primer tráiler o teaser y nuevas imágenes de State of Decay Year One Survival Edition. Ubisoft ha comunicado que Assassin's Creed Unity se retrasa hasta el 13 de noviembre. Su salida estaba prevista para el 28 de octubre. Vincent Pomplian, productor senior de Ubisoft, ha declarado lo siguiente frente al retraso del juego. Según llegábamos al final del desarrollo, nos dimos cuenta de que estábamos cerca, pero necesitábamos algo más de tiempo para perfilar algunos detalles y asegurarnos de que esta nueva entrega de Assassin's Creed es extraordinaria. Y concluía con otras palabras más. Agradecemos todo el apoyo de los jugadores con esta nueva entrega y su paciencia. Tan solo serán unas semanas más, pero sin duda merecerá la pena. Assassin's Creed Unity es la nueva entrega de la saga con lanzamiento exclusivo para la nueva generación de consolas. Xbox One, PlayStation 4 y PC. En esta ocasión viajaremos a París en el siglo XVIII, donde se desarrollará la revolución francesa en todo su esplendor. Recordar, queridos seguidores, de que este juego será la primera vez que incluya multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores. Y estamos de excelentes noticias, chicos. Microsoft ha escuchado a los jugadores y confirma que Halo 2 Anniversary vendrá en castellano. Aaron Grenberg, director de marketing de Xbox, ha sido la persona encargada de asegurarnos de que Halo 2 Anniversary estará en castellano. Como sabes, hace unos días recibíamos una mala noticia para los fans de Halo, y es que Halo 2 Anniversary iba a venir completamente en inglés. Ni subtítulos, ni nada. Es cierto que Lidia Pizzalis y Carlos Villasante, máximos responsables de Xbox en España, afirmaron de que iban a luchar al máximo para que Microsoft cambiara de opinión. Esta presión en la de los jugadores en las redes sociales ha hecho que Microsoft de nuevo cambie de opinión, y se haga lo que los jugadores queremos. No se ha detallado si será simplemente subtítulos, doblaje en castellano o doblaje en latino, pero un gran avance que seguro que alegrará el día a más de uno. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos la próxima semana en Xbox TV42. Hasta pronto. Adiós. Adiós.